nos comunicamos vía skype con la fiscal guatemalteca claudia paz y paz una de los cuatro expertos que integraron el grupo interdisciplinario de expertos independientes y que ahora es la directora del cejil el centro por la justicia y el derecho internacional buenas noches claudia buenas noches cómo está gracias el día y dedicó un capítulo especial en su informe a la masacre del día de la madre el 2018 cuáles son las conclusiones a las que llegó esta investigación se puede identificar a los responsables directo e intelectuales sobre lo que ocurrió ese día si el día y dedicó una parte específica del informe a reconstruir lo que ocurrió el 30 de mayo por lo que tú mencionabas hace un momento por la cantidad de víctimas que hubo en managua y porque hubo víctimas también en varias partes de la geografía de nicaragua y nos parecía que era un día emblemático porque ocurrió una de las manifestaciones más grandes nosotros tuvimos acceso a vídeos a fotografías que documentaban como era una marcha multitudinaria pacífica en la que iban incluso familias enteras para nosotros hubo varios momentos en el cual ocurrieron víctimas mortales algunos fueron más difíciles de reconstruir pero hubo un momento sumamente claro que es el momento en el cual mueren tres jóvenes y tenemos evidencia fotográfica y bibliográfica de cómo los jóvenes que estaban en una barricada frente a la uni recibieron impactos que provenían desde el lado del estadio y ahí se ve en las imágenes y algunas de ellas están incluidas en el informe como estaban disparando en una forma coordinada miembros de las fuerzas de seguridad de la policía con personas que nosotros llamamos pertenecientes a grupos para estandar entre los muertos que hubo ese día fuera de managua también hubo dos simpatizantes del fcln por lo menos en la zona de estelí ustedes pudieron investigar también esos hechos con la profundidad que investigamos lo ocurrido en managua no es el especifica dedicamos tiempo y recursos para tratar de reconstruir en lo que había ocurrido en la ciudad de managua bueno se puede identificar responsabilidades de los perpetradores de esos actos de violencia en managua o de digamos quienes dieron las órdenes de que se pase se postearán eso esos para policiales en la zona del estadio y hicieran esos disparos como te digo para nosotros es claro que en ese momento de la marcha la responsabilidad le correspondía a fuerzas policiales y a fuerzas para policiales que estaban actuando de forma coordinada por la forma en que ocurrió y por el lugar de donde venían los veis hacia donde se dirigían los vehículos que luego se dirigen las instalaciones militares vecinas a este lugar a esta calle paralela a la uni que conecta la universidad centroamericana con el estadio pues para nosotros no es un hecho aislado esporádico no se trata de una acción aislada sino se trata de una acción coordinada de una acción dirigida a matar como realmente ocurrió con estas tres víctimas y una acción en la cual los los mandos policiales tenían que tener conocimiento ustedes han propuesto la creación de una fiscalía especial para investigar estos y otros crímenes cómo se puede hacer una fiscalía especial en nicaragua bajo el gobierno actual o están planteando que esto se haga cuando en nicaragua se produzca un cambio de las autoridades y puedan existir un ministerio público autónomo para nosotros es fundamental que esta independencia de las autoridades encargadas de la investigación así como de las autoridades encargadas de juzgar a los responsables lo que nosotros vivimos y documentamos en nicaragua es que esta autonomía de la fiscalía independencia de los jueces desafortunadamente no existía por el contrario existía una sumisión sobre todo de la fiscalía hacia el ejecutivo y por eso es que nosotros proponemos una fiscalía especial que dé garantía de independencia creemos que es fundamental que esta fiscalía escoja a sus integrantes de tal forma que no respondan ni al gobierno ni a partido político alguno porque esa es una garantía de la exhaustividad y profundidad de las investigaciones creemos como mencionaba que actualmente en estas circunstancias no existirían condiciones para que el mismo ejecutivo o la misma fiscalía nombre fiscales independientes y creemos que estas condiciones se tienen que dar ya sea con la presencia con la cdh de nuevo en el país con la presencia de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos con la incluso la fiscalización social para que sean realmente personas independientes las que integren esta fiscalía especial el gobierno en este momento está promoviendo una ley de amnistía alegando que se trata de una ley de perdón y reconciliación en este momento están hablando en primera instancia de lo que llaman la protección de las víctimas alegando que en nicaragua se produjo un golpe de estado en la experiencia de guatemala del salvador de uruguay de chile de otros países pueden crímenes como estos que ustedes han tipificado como crímenes de lesa humanidad que da eventualmente quedar en la impunidad protegidos por una amnistía no definitivamente tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho penal internacional excluyen la posibilidad de amnistiar crímenes de lesa humanidad hay estándares muy claros establecidos por la corte interamericana de derechos humanos en medidas en sentencias en reiterada jurisprudencia obtenidas en sentencias pero recientemente en las medidas tradicionales emitidas por la posibilidad de que se tratara la amnistía en guatemala en los 12 casos que están sujetos a seguimiento de ejecución de sentencias la corte le ordenó al congreso de guatemala que se abstuviera de aprobar esta ley de amnistía y en estos días pasados también el presidente de la corte le ordena a la asamblea legislativa de el salvador de que se abstenga de aprobar una posible ley de amnistía viendo hacia el futuro claudia cómo se puede hacer justicia en nicaragua ante qué tribunales ante los tribunales nacionales ante tribunales internacionales yo creo que hay distintas vías una vía la señalamos nosotros en el informe es un tercer estado en aplicación del principio de jurisdicción universal incluso nosotros en las recomendaciones del informe exhortamos a los distintos estados del hemisferio a que investiguen estos graves crímenes conforme a su legislación aquellos estados que reconocen el principio de jurisdicción universal otra posibilidad es que un nuevo gobierno reconociera la competencia de la corte penal internacional y yo creo que la posibilidad que todos deseamos y esperamos es que hayan condiciones distintas en nicaragua que se establezca una fiscalía independiente y que estos estados sean juzgados esas serían las tres posibilidades podría un nuevo gobierno en nicaragua si tiene un mandato político mayoritario solicitar a la cooperación internacional a la onu en particular una entidad supranacional parecida a la sicic la crisis que se ha producido en guatemala con la sicic que él es que elecciones arroja para un país como nicaragua que quisiera quizá buscar un camino para buscar asistencia internacional para combatir la impunidad en la corrupción y en la justicia creo que la principal elección de guatemala es que es muy difícil que las autoridades en estados que están muy cooptados por el crimen organizado por la corrupción se autodepura para guatemala fue fundamental así como un ente externo que venía a apoyar a aquellos que estaban los supuestos independientes en avanzar estas investigaciones creo que una situación de nicaragua donde el estado tenga la voluntad de investigar profundamente estos crímenes los crímenes de un cuerpo nacional e internacional de investigadores que pudieran adelantar estas investigaciones creo que la experiencia de guatemala lo que demuestra es que cuando se quiere se puede y se puede llegar hasta las más altas autoridades guatemala está siendo procesado un ex presidente una ex vicepresidenta casi el gabinete completo de ministros por casos de corrupción en el caso de guatemala gracias a la fiscal guatemalteca claudia paz miembro del gie y de ahora directora de la sigil